Buenas tardes muchachos, bueno en este video les voy a mostrar cómo capturar una variable de jmeter y cómo poder setear una variable en jmeter, ok? Entonces digamos que, por ejemplo, tenemos la aplicación Facebook y queremos capturar el valor del campo LCD, es decir, este valor, ok? Entonces lo que vamos a hacer es agregar un threadgroup, aquí le he hecho add, threaduser, threadgroup y dentro de este threadgroup vamos a añadir un sampler llamado httpRequest, voy haciendo este, ok? Ahora vamos a hacer una petición a Facebook, ok? El protocolo siempre va acá, digamos que, porque es importante esto, muchas veces tenemos almacenadas variables en jmeter que las capturamos a través de, ya sea una expresión regular, de un response o de otra manera, utilizando un extractor reyes o algún tipo de esas cosas y después queremos hacer alguna operación sobre esa variable, pero esa variable está a nivel de jmeter entonces con esta, con estas funciones que les voy a mostrar, podemos acceder a esa variable y poder hacer algún tipo de operación, no sé, transformarla en algo, hacer un cálculo, algún tipo de esas cosas igualmente muchas veces queremos generar una variable a partir de alguna operación que nosotros digamos vamos a hacer programáticamente, no sé, programando, por ejemplo, generando una firma hash o generando un MD5 y después pasarle a unas, en posteriores peticiones entonces lo que les voy a mostrar les va a servir, les va a servir para esto, ok? Entonces, acá vamos a crear nuestro, nuestra petición a Facebook, ok? Entonces aquí va por el puerto HTTPS, vamos a hacer una petición get si metes un get vamos a agregar para ello también, después de la petición vamos a agregar un postprocesor llamado regularExpressionExtractor para extraer la variable que les, que habíamos dicho, el valor, este value también vamos a agregar un componente que me gusta, que es bien útil para las para las depuraciones que se llama se llama el debug sampler, esto nos permite, por ejemplo, ver el valor de las variables y esto posiblemente nos puede ayudar más a entender qué es lo que está pasando dentro de JMeter ok, el debug sampler, le encontramos ese nivel de hilos, entonces vamos a los hilos, alter group le damos add en sampler le damos debug sampler, ok? para que eso lógicamente funcione bien, tenemos que añadir un listener llamado el view result strip, que nos va a permitir ver todo lo que está sucediendo a través de las peticiones y también lo que va a ir almacenando va a ser como un como una vista de este debug sampler ya les mostraré cómo funciona ok entonces lo que vamos a hacer prácticamente es hacer una petición a facebook un get una vez obtengamos la respuesta vamos a utilizar una expresión regular se va a disparar ese extractor y va a sacar un valor específico del response bueno muchachos, yo antes tenía acá un un regular expression extractor pero bueno, lo voy a cambiar por un por un spat extractor ok es que se me facilita un poquito más hacerlo con spat entonces vamos a hacerlo con con el regular expression extractor ese es el nombre perdón 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 con el spat extractor es el que teníamos anteriormente ehm spat extractor ok entonces no sé, vamos a poner un nombre cualquiera variable test ok y el spat que vamos a usar ya lo armé acá si digamos que pues el input el raw name y para capturar algún valor o sea mentiras un atributo del elemento del cual accedemos digamos que en ese caso encontramos el input y queremos sacar el value simplemente ponemos slash arroba el atributo si hubiéramos querido el name le ponemos arroba name ok con esta expresión nos capturaría el nombre pero vamos a capturar el value ok copiamos el spat lo copiamos acá ok ahora lo que vamos a hacer es eh darle acá en el botón verde para que comience nuestro test plan entonces les recuerdo vamos a hacer un get a facebook una vez obtengamos la respuesta vamos a disparar ese extractor que lo que va a hacer es tomar el value localizado en este elemento y lo va a almacenar en una variable llamada variable test ok ya lo vamos a ver como no lo he guardado me pide que lo guarde así que bueno vamos a guardarlo por acá en alguna parte download entonces acá envió la petición ahí tuve una respuesta html no hay botón error no persona no me interesa y acá vamos a ver el debug sampler ok aquí estamos en view result3 vamos a debug sampler y en el respond data vamos a poder ver todas las variables eh de las que ya les había hablado bueno y acá ya como pueden ver esto donde va a que sampler eh pueden ver que variable test ya tiene un valor ok que es a v r v r v 8 u 5 x ok entonces básicamente lo que hizo pues era el request extraer el valor y crear una variable llamada variable test ok ahora vamos a ver como como yo puedo acceder al valor de variable test por si digamos quiero hacer algún cálculo o escribirla en alguna parte bueno hacer cualquier tipo de operación con eso para ello utilizar un eh otro sampler llamado vincer ok que básicamente nos permite escribir instrucciones en en como les decía básicamente no sé es es un lenguaje script scripting que nos permite pues hacer algún tipo de de programación por decirlo así lo que podemos necesitar es muy liviano entonces por eso viene incluido acá utiliza la sintaxis esto corre sobre la máquina virtual de java la sintaxis es muy muy similar a la de java entonces bueno vamos a hacer un simple ejemplo acá vamos a capturar la variable que se llama variable test vamos a acceder a esta variable a su valor entonces básicamente vamos para acá para benchel le decimos vars punto get y acá le pasamos el nombre de la variable de como está en jmeter ok el nombre de la variable se tiene que pasar entre comillas se llama variable test ok hacemos variable test aquí le decimos string no sé prueba no sé ok ahora simplemente lo que vamos a hacer es un system outprint de prueba para ver que nos trae y entramos acá limpiamos esto y mandamos a ejecutar como pueden ver acá tenemos nuestra respuesta vamos a ver el debug sampler y podemos ver que el valor es AB OUXFH6 vamos a la consola para ver si realmente imprimió y aquí tenemos que el valor coincide ok este valor con este valor ahora digamos que vamos a hacer un tratamiento a esta variable y después la vamos a querer utilizar en una petición próxima en algún request por decirlo así ok entonces vamos a vamos a procesar esta variable vamos a agregarle algo no quise yo vamos a modificarla para después poderla acceder poderla poner a nivel global de jmeter y se convierta como tal en una variable jmeter que yo voy a poder manipular más adelante vamos a hacer algo sencillo vamos simplemente a crear una nueva variable prueba 2 va a ser igual a prueba más e update ok ahora simplemente va a tomar la variable prueba y la va a concatenar la palabra update y una vez a esta se tiene esa variable lo que vamos a utilizar ahora es la palabra e put ok y le mandamos como tal prueba perdón va primero el nombre de la variable como se va a llamar en jmeter entonces vamos a decirle mi nueva variable coma el valor que le vamos a setear a mi nueva variable que en ese momento sería pues el valor que obtenga del response más la palabra update y corremos nuevamente esto ok acá creo que tengo un pequeño error no es prueba sino prueba 2 donde por la variable de arriba ok vamos a ver nuevamente vale vamos a ver a sampler y como pueden ver pues el valor de variable test es ab bueno u h y aquí menos variable pues tiene el valor de dicha variable más la palabra de esta variable ya ya puede ser ya puede ser accedida como una variable de jmeter por lo tanto podemos hacer lo siguiente como les decía entonces podemos hacer lo siguiente por ejemplo digamos una vez se procese la variable si se cree como prueba 2 la variable de prueba más update se crea una nueva variable llamada mi nueva variable en ese proceso de este que de crea a nivel de jmeter yo puedo crear un nuevo request si por ejemplo digamos es un ejemplo no www.google.com y le puedo pasar como parámetro la mi nueva variable si porque ya es almacenada como una variable de jmeter entonces ya en teoría puedo hacer eso entonces acá en el request si nos fijamos en el request le estamos pasando el valor que capturamos ok bueno muchachos eso es todo básicamente era mostrarles eso como acceder a una variable de jmeter si con la pala una función get haciendo bars get hacerle algún tipo de tratamiento modificarla para utilizarla en diferentes peticiones o simplemente para pintarla en un blog o algo y vimos también como poner una variable que hayamos creado ya puede ser una firma o algún tipo de cosas que necesite algún procesamiento podemos ponerla como una variable DJmeter utilizando la función put bueno básicamente eso es todo gracias